Gracias por todo de verdad, muchas gracias por la generosidad de ustedes. Y estrenamos esta canción que venimos cantando hace más de un cuarto de siglo. Por algo hicimos esta canción. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región. Más ve que tal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro boríbe, está en mi sol de paz. Un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Pura raíz y un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Siento al caminar toda la piel. Siento al caminar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!